muy buenos días amiguitas y amiguitos bienvenidos a su canal el jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy les voy a mostrar una hermosísima planta esta planta se llama dracena roja lo hermoso de esta planta son sus hojas son muy decorativas para el jardín les voy a hablar sobre los cuidados de la planta dracena roja y como se reproduce les voy a dar un acercamiento para que aprecien muy bien las hojas qué hermosas son miren el hermoso color que tiene cómo le va saliendo la hoja muy hermosa me encanta a mí esta planta también les voy a decir que si tienen su planta en sombra sus hojas se convierten en verdes no están muy rojas se la tienen entre sol y sombra muy poco sol se le ponen muy rojas miren qué hermoso color es lo hermoso de esta planta sus hojitas el tallo miren qué color tan hermoso rojo puedes tenerla en maceta directo en el suelo como prefieras también quiero invitarte a suscribirte a mi canal cuando te suscribas activa la campana de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que suba también si me puedes hacer el favor de compartir mis vídeos con quien guste te lo agradezco muchísimo esta planta no puede faltar en tu jardín se mirará muy hermoso si no tienes flores si no tienes plantas de flores porque ya pasó la floración esta te decora muy bien el jardín porque miren el color muy bonito estando con las plantas verdes y en la roja se aprecia muy hermosa le dicen dracena roja pero yo le miro un color en los bordes de la hoja en un rosa fuerte y el centro como color tinto o guinda pero su nombre le dicen dracena roja miren lo hermosísimo de sus hojas puedes reproducirla mediante esquejes ya cuando tu planta tiene varias ramas puedes cortar unas ramitas las pones en tierra y ya tienes más planta yo por lo pronto la tengo en macetas esta chica ya cuando tenga más esquejes voy a hacer más plantación para tener el jardín hermoso con esta planta llena de colorido se puede dar en cualquier tierra cualquier clima a esta planta no le hace daño la lluvia se mantiene muy bonita hermosa las plantas que les hace daño la lluvia son las teresitas o vincas esas se queman con la lluvia llueve y las plantas empiezan a quemarse a ponerse como que se están marchitando secando miren que hermoso color espero que escuchen el canto de esa ave que está llegando al jardín está cantando muy hermoso ahorita casi no escuchan los gallos cantar porque ya son aquí como las 9 de la mañana ellos cantan más temprano de 6 de la mañana a 7 de la mañana 7 y media ellos están cante y cante ahorita no ya les di su comida sus granos ya se quedaron callados ya no están pidiéndome su comida por eso casi no se escucha el canto de los gallos por ahí se escucha nada más un las aves silvestres les sigo mostrando más de cerquita la planta para que aprecien su color con un acercamiento la aprecian mejor todo el color como es la hoja miren espero que puedan apreciar el color que tiene alrededor de la hoja aquí se le aprecia el color tan hermoso la hoja nueva como se aprecia el color la que apenas está saliendo la que apenas salió aquí está la que apenas va brotando les repito los cuidados de esta hermosa planta puedes darle riego cada tercer día cada dos días puedes tenerla en semisombra sol completamente sombra te va a salir la hoja muy verde si la tienes entre sol y sombra te va a salir este color muy hermoso y se reproduce mediante esquejes puedes tenerla en cualquier tierra su nombre es Dracena Roja su nombre es Dracena Roja por ahí va pasando un ruido espero que no se aprecien el video porque se escucha muy mal con tantos ruidos que se escuchen mejor las aves pues comparte mis videos de nuevo te pido de favorcito que comparta mis videos con quien guste familiares o amistades para seguir creciendo mi canal también visita mi otro canal en la descripción de los videos estoy dejando el link son unas letras azules le pones el dedo encima le oprimes y te lleva a mirar mi nuevo canal en los comentarios también estoy dejando unas letras azules le pones el dedo encima te lleva a mirar mi nuevo canal o al final de cada video está el logotipo de un gallo rojo si le pones el dedo encima le oprimes te lleva a mirar mi nuevo canal y si visitas mi nuevo canal te lo agradezco muchísimo quiero hacer crecer también ese canal con tu apoyo lo lograremos mi canal nuevo se llama Linda pero no aparece con ese nombre si lo buscas así que oprime mejor las letras que te estoy mencionando las letras azules que estoy dejando en la descripción en los comentarios y el logotipo del gallo que está al final de cada video del jardín feliz pues Dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto no 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 no